Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles una vez más desde París 2024, desde nuestro departamento base que hemos rentado unas semanas para darle seguimiento a esta justa veraniega. Bueno, las notas más importantes de este domingo desde París. Sin duda alguna, la delegación de los Estados Unidos hoy debe estar de fiesta. La verdad es que fue una jornada maravillosa, sobre todo lo que hizo Noah Lyles, su velocista que se colgó el oro en los 100 metros planos, en un cierre prácticamente de película. Su contrincante que Shannon Thompson, el jamaicano, hizo hasta lo imposible. Sin embargo, no le alcanzó. Solamente fueron cinco milésimas las que marcaron la diferencia en favor del velocista norteamericano para que se convierta hoy en el hombre más rápido del mundo. Enhorabuena para Estados Unidos y por supuesto para su velocista, el señor Noah Lyles. Pero ahí no termina todo y es que Estados Unidos también puede presumir que tiene nadadoras de primerísimo nivel. Establecieron un récord mundial en los cuatro por cien metros combinados y se llevaron la victoria en la última carrera que corresponde, por supuesto, a esta justa veraniega. Y caramba, con ello Estados Unidos de a poco, de a poco está recuperando terreno, ese terreno que había perdido en algunos pasajes de anteriores juegos. Hoy Estados Unidos puede levantar la mano que está regresando a ser potencia en ciertas disciplinas. Otra de las notas que llamó la atención fue la primera medalla para los refugiados. La boxeadora Cindy Gamba dio la primera medalla al equipo olímpico de refugiados desde que empezó, por cierto, esta competición en dos mil dieciséis. Esto tras vencer a Davina Mitchell. Así que esta delegación de refugiados hoy puede presumir que tiene una presea. Y vamos a cerrar con lo que quizás también fue la nota más importante acá en París 2024, la victoria de Novak Djokovic sobre Carlos Alcaraz en la final de singles varonil, en el complejo de Roland Garros, en el Philippe Chatier. Ya por ahí en nuestras diferentes plataformas digitales hemos compartido un poco de lo que fue el ambiente de esta victoria de Novak Djokovic colgándose el oro y con ello prácticamente presumir que lo ha ganado absolutamente absolutamente todo. Es impresionante la forma en que Novak Djokovic a sus 37 años de edad sigue siendo un tipo competitivo, sigue siendo un hombre que tiene un tenis maravilloso, ya le está costando evidentemente y más con un con un deportista o con un contrincante como el que tuvo hoy Carlos Salcaraz, que es mucho más menor que él, más de 10 años menor que él. Así que el tener la firmeza, el tener el tenis, el tener el temperamento, la mentalidad para sacar adelante un compromiso durísimo como el que se dio hoy en la arcilla del Philippe Chatier, pues no es un detalle menor. La verdad es que Novak Djokovic sigue siendo un hombre muy competitivo, un hombre con un gran trabajo físico, pero sobre todo con una mentalidad prácticamente inquebrantable porque hubo momentos en los dos sets que se disputaron y que por cierto o por obvias razones gana el propio Nole, hubo momentos en los que quizás Novak pudo haber tirado la toalla, sin embargo no fue así, no fue así, la mentalidad le ayudó y es una de las principales características que hoy tiene este tenista serbio que para muchos ya es el mejor de la historia o en la historia del deporte, del deporte blanco, así que enhorabuena para Serbia, enhorabuena para Novak Djokovic que ganó lo que le faltaba, una medalla de oro olímpica y con ello, bueno, pues ha ganado lo que usted guste y mande, lo que se puede imaginar, eso lo ha ganado el señor Novak Djokovic, así que ahí está, o es Nadal, o es Roger Federer, o es Novak Djokovic, Djokovic, Nadal o Federer, como usted guste y mande, póngalos en el sitio que usted guste y mande, están en la discusión de cuál de los tres es el mejor en la historia del tenis. Si alguien llega y me dice Djokovic, la verdad es que no hay mucho que debatir en ese sentido, eso es cuestión de gustos, eso es cuestión de óptica y así de sencillo, es lo maravilloso por supuesto también del deporte. Bueno, amigos de Vértigo, por supuesto que arrancará una semana muy importante, hay que recordar que la delegación mexicana ya tiene asegurada una medalla en la persona de Marco Verde, en el boxeo, hay que recordar que en esta semana se avecinan algunas competencias muy importantes y de todo ello le estaremos manteniendo al tanto, por supuesto con el deseo de que nuestra delegación sume todavía más precios y concluya esta última semana de actividades mejor posicionada en el medallero. Ojalá, ojalá así sea. Les mando un fuerte abrazo amigos de Vértigo, les invitamos a que visiten nuestras diferentes plataformas digitales para que se mantenga informado de varios temas, entre ellos París 2024. Abrazo grande.